Es un hermano que siempre les daba, siempre entendía su hermano en ocasiones, hasta el templo, quedaba lleno de hermanos migrantes, porque para él lo más importante es la mujer, nuestro hermano, el hermano necesita. Así que vamos a hacer esta oración juntos, aquí entre el padre Gustavo, de pura decorada, el que siempre dio tanta esperanza y dio tanto de nuestros hermanos migrantes. Les invito y cantemos juntos, el padre nuestro, para que hoy estrellamos a las hogares de límite, a los hermanos migrantes, a tantos hogares.